Bienvenidos al curso de Proyecto de Ingeniería de Suburum. Mi nombre es Douglas Humberto Bolívar Delgado. Yo les voy a estar atendiendo en esta asignatura. El contenido de esta asignatura se refiere al desarrollo de un sistema. En el cual vamos a trabajar la planeación, sus métricas, su factibilidad, su diseño, hasta llegar a un pequeño diseño del sistema. La metodología que vamos a utilizar es de trabajos prácticos y algunas evaluaciones teóricas. Pero principalmente en la parte práctica para propiciar el desarrollo del sistema. Vamos a estar trabajando con la plataforma virtual.mivalle.edu.ni En la cual vamos a interactuar proporcionándoles documentación, información y realizando tareas y pruebas directas. En la cual vamos a llevar el transcurso de la materia. Estamos alegres y contentos de poder participar en este curso e interactuar con nosotros. Muchas gracias.